Hay seis completas ¡Ah, quién está! Yo de último, están ellos tres Bueno, ¿Soy no lo había avisado? Sí, yo las tres, Marika Sí, Marika ¿En la calle? ¡Bajo de leche! ¿Qué va a seguir ahí usted? Díganse, díganse porque ¡ah! Están las... ¡Uff! Están muy bien, qué chido ¿Ya la ha hecho? Sí Yo apenas pierdo la de John Sigue este man Sigue Freddy ¡Ah, no! Freddy me tocó a mí Sigue quien chido Sigue... Sigue John Sigue John Sigue a los tres Los tres Dejemos que no la había echado más Sigue ahí la eche Ahorita sigue Diego Sigue Quincho ¿Cómo es tú? Se me zafó a mí, bobito Seguiría después de mí Y después sigue John Y después los tres Los tres ¡Vale, Diego! ¡Vale, Diego! ¡Vale, Diego! ¡Vale, Diego! ¡Vale, Diego! ¡Vale, Diego!